Divididos por grupos raciales y sometidos a peligrosas pruebas secretas con agentes químicos miles de soldados estadounidenses seleccionados según su etnia, fueron expuestos durante la Segunda Guerra Mundial a gases mortales para estudiar sus efectos de acuerdo al color de la piel. Lo reveló una investigación de la Radio Pública Nacional NPR, según sus siglas en inglés, organización independiente sin fines de lucro, formada por unas 900 estaciones radiales de Estados Unidos. El Pentágono había desclasificado parte del programa de pruebas químicas a comienzos de los años 90. Recién en 2008 se dio a conocer un informe más extenso, donde se mencionaba la utilización de grupos étnicos en las pruebas. De todos modos, recién en los últimos meses la NPR realizó un estudio más extenso y profundo sobre el tema, para lo cual entrevistó a varios exmilitares que participaron de esas pruebas hasta ahora secretas. Por ejemplo, el caso del afro estadounidense Rodin Edwards, que ahora tiene 93 años, que mencionó el particular interés de los investigadores en la piel de los negros. Nos dijeron que nos someterían a pruebas para ver qué clase de efectos tendría ciertos gases sobre la piel negra, recordó Edwards. El exmilitar formaba parte del grupo de soldados afro estadounidenses, aunque también había grupos de soldados sinoamericanos. Edwards confirmó que se realizaron también pruebas similares sobre soldados con antepasados orientales, para analizar el efecto de los gases sobre sus enemigos japoneses. También los soldados puertorriqueños fueron objeto de estudios. En el caso de los soldados blancos, eran estudiados como grupo de control. Es decir, las reacciones experimentales sobre ellos constituían lo que era definido como normal, y luego se enfrentaban sus resultados con los obtenidos de los soldados negros o de otras razas. La NPR explicó que, en total, unos 60.000 soldados fueron sometidos a pruebas secretas. Si bien se desclasificaron muchos documentos al respecto, todavía existen muchas pruebas que se llevaron a cabo y que aún no se conocen. Esta es la conciencia de los distintos gobiernos de los Estados Unidos, desde el principio. Esta es la conciencia de llegar a experimentar hasta con sus propios soldados. No digamos ya en otros países lo que hacen.